¡Hola Corazones! Bienvenidos nuevamente a Corazón Maldito, aquí con nuestro invitado de hoy, el Mayor de la Sierra. Bienvenido, aquí su servidor Atelier Arenas y Mario. Mario Pérez. Y nuestro invitado, Mario. Mario Guillén, el Mayor de la Sierra. Mario Guillén, el Mayor de la Sierra nos visita. ¿Cómo has estado, Mario Guillén? Gracias a Dios, bien dentro de lo que cabe, pero traigo un pleito enorme con las alergias esta temporada, que ya definitivamente no sé ni cómo se me están viendo los ojos, que de veras ya parecen como que de baja, de vaca, perdón. Pero pues ahí andamos, echándome gana, no queda de otra, mientras estemos vivitos y toleando, todo lo demás es lo de menos. Excelente. Pues en estas mismas ando yo con eso de las alergias, en este clima acá de Chicago, que nos ha tocado ya un mejor, unas mejores temperaturas, ya era hora. Y ahora se acercan los festivales. Se acercan los festivales. Y vamos a estar ahí presentes. Muriendo uno de ellos. Así es. Cuéntanos un poquito de los festivales que vienen. Pues ahorita, ahorita ya tengo, ya tengo varios en Puerta, ahorita ya próximamente tenemos el 5 de mayo, por ahí en el Toyota Park, tenemos el 5 de mayo. Luego tenemos el día 6 en Guaquigan, luego tenemos el 27, el 27 de mayo también en Indianápolis. Son los 3 grandes festivales que tenemos ahorita en Puerta, y con muy buena respuesta y apoyo de la gente, porque me han estado contactando, que si es cierto que voy a estar por ahí, que porque quieren venir a ver, ¿no? Entonces, se siente, se siente uno bonito. A la garganta. Claro, claro. Se siente uno importante. Y gracias al apoyo de toda la raza que nos hace el favor de estar ahí siempre presente. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cuánta trayectoria tiene el Mayor de la Sierra? ¿Hace cuánto está en los escenarios? Bueno, fíjate que hace poquito tiempo, 20 años, 20 años, 20 años de trayectoria, tenemos, bueno, tengo 4 producciones discográficas profesionales, estamos preparando una quinta, dicen que no hay quinto malo, a ver si es cierto. Este, la más reciente que tengo, ya tiene 5 añitos, me parece que fue ayer, pero ya corrieron 5 años, es una producción que me hizo Cintas Acuario, Doctoro Rivera. Excelente. Ajá, y este, y bueno, ahorita hay una película por ahí que yo creo que no tarda en salir al público de un tema mío, que este, es el tema de fondo que está, se me hace ahorita, ajá, este, y se llama Que Dios nos perdone, la película y eso se llama el tema. Es un tema que no hice, sí, sí, correcto. ¿Actuaste ahí en la película? Eh, no, 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 nada más fue el, este, escribí, escribí el tema de la película, sí, y bueno, estamos ahorita preparando una quinta producción, este, estamos haciendo una buena selección, considero yo, de acuerdo al, al gusto actual de la gente, porque es lo que pretendemos hacer siempre, tratar de, de llegar al gusto del público, y pues hay que estarse actualizando, de alguna, de alguna forma, y creo yo que en términos generales nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Pues yo, yo he estado presente en una de tus presentaciones, y la verdad que prendes de ver al, al, al público, ahí, este, se ponen a bailar, y te piden canciones, y, y la verdad, he visto, este, he podido comparar, o el, el artista anterior de, 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 antes de, de presentarte tú, y, y cuando te subes tú, ¿cómo prendes la gente? Hagamos una pausita ahí, tenemos que irnos a comerciales, y, y después, después del corte comercial, ya nos cuentas lo, lo que sigue. Ah, yo por eso les dije, no me prendas, porque no me prendas, porque no me prendas, porque no me prendas, porque no me prendas, así que regresamos, no se muevan. No se muevan, no se muevan. ¡Vamos! Un poquito más de tu música Cómo se inicia Qué son los cambios que ha sufrido En los 20 años que No sufrido, que ha tenido El Mayor de la Sierra En estos 20 años de carrera Fíjate que ha sido bastante Ha sido bastante Yo inicié en esto Como un juego Obviamente un pasatiempo Yo tenía mi compañía En el Distrito Federal Lo que ahora le llaman la Ciudad de México Que siempre ha sido No, yo soy michoacano Orgulloso de ser michoacano Pero erradicado en la Ciudad de México Por muchos años Desde los 70's Y yo por pura diversión Empecé a involucrar en la farándula Y luego Tuve la necesidad Y el gusto De hacer un corrido Y me dieron El visto bueno Grandes compositores Y me dijeron Oye, tú tienes madera para componer ¿Por qué no ocupas más tiempo en esto? Porque esto te puede beneficiar algún día Y les hice caso Y entonces en mi tiempo libre Seguí componiendo Seguí componiendo Como por unos 5 o 6 años Y después tuve la oportunidad Yo de formar parte de un grupo En el cual yo empecé a hacer grabaciones Dos Hice con el grupo Y posteriormente un productor En un evento grande que tuvimos Yo me cantaba 3 o 4 canciones nada más Pero curiosamente Las canciones que yo cantaba Eran las que la gente aplaudía Las que la gente aceptaba Y esa ocasión El productor se acercó Cuando yo bajé Y me dijo ¿Sabes qué? El que tiene que cantar en este grupo Y para localizarnos Pues en todas las redes sociales Ya saben Ahí está el chisme Al 100 En el Facebook En YouTube En Instagram Este Y bueno Todo, todo, todo Ahí estamos El Mayor de la Sierra Y no se les olvide Recomendarlo Con todas sus amistades Sus familiares Con todos Sí Y darle like Allí a la página Del Mayor de la Sierra Para que se enteren De todo lo que estamos haciendo Todo Se viene mucho trabajo Muchas presentaciones Tal vez nos toque ir Por ahí cerca de donde Donde estás Este En estos momentos Y bueno Ahí vamos a estar Atendiente Informándoles de todas maneras Como quiera Todo lo que Lo que vamos a estar Haciendo En el futuro Excelente Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Y este Queremos también presentar Ahí un pedacito Ahí de tus presentaciones Para que Se anime la gente Y te procure Y los contraten también Porque hacemos Exacto Quinceañeras Bodas Y todo ¿Verdad? Yo lo que les digo Cuando estoy arriba De un escenario Y no porque me ven Acá en este Monstruo de escenario Y frente a este Mundo de público No piensen que no Canto en el suelo También me bajo Al piso También canto Voy a bodas Quince años Bautizos Todo lo que se les ofrezca Y si no me pagan Yo les pago Pero yo voy Exacto Yo les pago con música ¿Te acuerdas? Mi tocayo Mario Mario Guillén El mayor de la sierra Mario Guillén El mayor de la sierra El 5 de mayo Si no tienen nada que hacer El 5 de mayo Ahí en el Toyota Park Ahí vamos a estar El 5 de mayo Estamos el día 7 Que es domingo Vamos a estar En Guaquila Y luego el día 29 El día 27 El día 27 Vamos a estar En Indianápolis Para que si hay gente Por ahí que nos está viendo De Indianápolis Vamos a estar por ahí Y estén pendientes Y ahí está la agenda La agenda de mayo De mayo Ahí está Sí Y más lo que se acumule Y más lo que se acumule Exacto Pues muchas gracias Por habernos acompañado Corazones Nos vemos el próximo Fin de semana En Corazón Bandido Marcando tu corazón Bye Chau Chau